La Igualdad. Jueves 11 de febrero del 2021. ¿Existen actividades exclusivas para los niños o para las niñas? Tanto niños como niñas tienen el derecho de realizar las mismas actividades. Eso se llama igualdad. La igualdad de género es un principio constitucional que estipula que hombres y mujeres son iguales ante la ley, lo que significa que todas las personas, sin distinco alguno, tenemos los mismos derechos y deberes frente al Estado y a la sociedad en su conjunto. La igualdad entre niños y niñas es que cada quien puede realizar las mismas actividades y es importante porque todos los seres humanos somos iguales ante la ley. Y podemos hacer las mismas actividades. Niñas jugar fútbol, los chicos a lo mejor preparar un platillo de cocina, etc. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!